Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Es raro estar en un cine. Y saber que estoy saliendo en otras salas, sabiendo lo que hace la gente en la oscuridad, me da no sé qué. Bueno, espero que mi imagen no los tiente demasiado. Nunca me había visto en una pantalla tan grande. Pero bueno, voy a hablarles sobre Vorterix, un proyecto que comenzó hace un tiempo, lo comenzamos a hacer este año. Pero no sabía bien cómo encararlo, cómo contarlo. También tengo un tiempo que en este momento está en 54 minutos, 28 segundos y descontando. Y me puse a pensar un poco cómo contarle a todos ustedes, sobre todo que estuvieron durante casi todo un día, viendo un montón de charlas súper interesantes, cómo les puede parecer, cómo podría introducir esto y por qué llegué a hacer Vorterix. En realidad lo estuve pensando mucho. Hace un mes cuando me di cuenta que ya llegaba la fecha para comenzar a hacer esta presentación. Puse un par de ítems, los borré, dejé pasar un tiempo. Después dije que lo iba a encarar. Bueno, me iba a contar un poco qué es lo que pienso del contenido diferencial o cómo creo que eso va a funcionar. Después no me gustaba mucho eso, dejé de hacerlo. Como me sucede siempre, hace cinco días atrás, desesperado, me senté frente a mi computadora. Busqué primero un programa que me sea divertido para usar, que es lo que van a ver ahora. Utilicé el sistema casi de estudiante secundario, que me entusiasmé mucho con las primeras 15 placas y después van a ver que no, que voy a tirar una cada cinco minutos, una cosa así. Pensé un poco por qué hice Vorterix o cómo comenzó toda esta historia. Me voy a estar peleando con este muchacho, me parece. Bueno, la titulé así. ¿Cómo llegamos a Vorterix? Una historia dramáticamente competitiva. Es lo que me pasa comúnmente. Y me puse a pensar que les tenía que dar unos datos básicos de mí. Bueno, ahí está, es parte de mi vida. Nací, eso no hay dudas, 3 de julio de 1964. Mi padre técnico, técnico de los de antes, según decía él, hacía plano, hacía un montón de cosas, fui a un colegio industrial. Todavía no me quedó muy claro para qué fui al colegio industrial. Encima repetí, ya eran seis años el colegio industrial. Así que hice siete años de secundario en doble turno. Es como haber hecho 14 años de secundario a un tipo que no le gustaba estudiar encima. Lo que me sirvió en el industrial es que desarmé los primeros equipos. Mi papá viajaba de vez en cuando, trabajaba en Sheffer, había diseñado la lapicera Sheffer, la 303, esa que manchaba el dedo, no sé si todavía lo sigue manchando. Y tenía la cosa que me gustaba desarmar todo lo que traía. Me acuerdo que trajo una vez un equipo increíble de audio y lo desarmé todo, nunca más volvió a funcionar. Me dijo, bueno, juntate algo de plata vos y desarmate las cosas tuyas. Sí, un tipo con incentivo. Y me compré mi primer computadora cuando tenía 13 años. Mi primer computadora es lo que dice ahí, me compré una Z Spectrum. Una Z Spectrum, miren, se la voy a mostrar. Es esta. Este es el aviso de lanzamiento del año 1980. Un avión, la máquina. 48K tenía. 48K. Miren todas las que habían hecho. Creo que habrán sido las únicas que vendieron. Funcionaba con D-Base. Era un sistema de programación muy sencillo. Y inmediatamente, yo que no... La verdad que fui bastante solitario casi todo el resto de mi vida. Me di cuenta de algo. Primero, que tenía una computadora cuando nadie tenía nada, hacía que todos vengan a mi casa. Toda la gente venía y decía, uh, vamos a la casa de Mario por la computadora. Como como mentes no venían, venían por mi hermana. Pero no venían mucho por mí. Tengo una hermana mayor. Entonces me di cuenta que tenía algo que generaba como un entretenimiento. Y la gente venía a mi casa. Y de hecho, todos venían a verlo. A diferencia de mis amigos... Esto es lo que ya hice, muchas placas. Lo que voy hablando lo voy comentando renglón por renglón. Yo creo que, a diferencia de mis amigos, y por lo que venían a mi casa, era porque tenía como un contenido diferencial. Lo que yo ponía en la computadora... Imagínense, 48K. Saltaba algo y decía, ahí va algo. No, rebotaba por ahí. Pero todos venían, jugaban, nadie lo entendía bien. Hacían programas muy sencillos. Y me puse a pensar que a lo mejor eso era parte de lo que tenían. Pero claro, después todos empezaron a tener otro tipo de computadoras. Y mejores. Y ahí empezaron a ir a otras casas. Perdí audiencia. Cuando escribí esto, mi mujer me dijo, no, perdiste amigos. Le dijeron, perdí audiencia. La gente ya no venía a mi casa. Porque claro, ya el contenido, que era diferencial mío, lo empezaron a tener otros. Para que uno tenía más plata. Entonces compraba mejores. Había salido la Commodore 64. La anterior no sé cuánto vid tenía. Pero bueno, la 64 ya era una mejor cosa. Y también había salido la amiga con colores. Tenía otro tipo de juegos. La cosa es que ellos ya no venían a mi casa. ¿Cómo empecé en radio? Creo que en parte tiene que ver con todo esto. Cuando ya nadie venía a mi casa, empecé a bollar solo por todos lados. Yo grababa cassette y tenía un vicio. Les locutaba arriba. Mis amigos me pedían música y yo les anunciaba los temas. Como les conseguía los temas, borraban después la parte que yo hablaba. Hasta que una vez, cuando tenía 15 años, dije, voy a hacer radio. La verdad que no pasa en la música que a mí me gusta. En aquel momento había solamente dos FM y varias AM. Me fui a la guía telefónica, me fijé, la primera que había era Radio Belgrano. Sí, la primera Antártida hubiese sido Antártida, pero la primera que aparecía era Radio Belgrano. Y me raté del colegio. Me raté del colegio. Fui a la mañana temprano. Dije que quería que me atienda el director de la radio. No me atendió. Me fui al otro día. Lo esperé también. Yo iba con el blazer. A mi mamá cuando volvía le decía que no, que había ido al colegio. Bueno, la cosa que falté durante ocho días al colegio. Hasta que el tipo al final me atendió. Divinsky era en ese momento, hoy editor de Edición de la Flor, quien editó Fontana Rosa y un montón de cosas. Me dice, bueno, te doy una oportunidad. Primero me preguntaba por qué quería hacer un programa de radio. Y yo le dije que, bueno, que lo que pasaba no tenía nada que ver con lo que estábamos escuchando. El tipo me da una oportunidad. Me dice que a cambio me deja hacer el programa de radio, pero no me iba a pagar con un programa de radio. Ese era el pago. Tenía que hacer otras cosas en la radio. Yo le dije que tenía tiempo y hacía maestranza. Limpiaba, ordenaba, hacía un par de cosas. Y como pago tenía un programa que lo ponían una vez por semana cuando tenían un hueco, para ser sincero. El programa creo que llamaba todo mal. Siempre puse nombres optimistas. El programa, no. Imagínense que en Radio Belgrano, en aquella época, Belgrano igual estaba pasando por una muy buena época. Un día, cuando había cadena nacional, hoy en día sería más fácil. Pero no tengo que hablar de eso. No tengo que hablar de eso. Me olvidé que me están viendo en otras salas. Perdonen. Estaba, bueno, en cadena nacional. Me puse a jugar a hacer un programa de FM. Era un poco más zafado. Que se yo, tuve la suerte. La verdad que tuve siempre bastante suerte. Y me escucha una persona, llamaba Freddy Ojeda, que tenía que ver con varias radios. Tenían Radio Continental. También tenían Del Plata. En Del Plata ya estaba la Lomira haciendo 9PM. Y me dice, ¿por qué no hago eso en una radio FM? Y empecé en otra radio. Llego a la FM con un programa que se llamó Feedback. Lo hicimos con, en aquel momento, un joven, Ari Paluch. Sí, yo fui amigo de Ari Paluch. Hicimos un programa juntos durante mucho tiempo que llamaba Feedback. Lo empezamos en Radio Continental. De Radio Continental nos fuimos a otra radio. Me encanta esto como gira. De ahí fuimos a FM OK, que después terminó siendo Radio Clásica. Yo como venía de una formación un poco clásica, me quedé trabajando un tiempo ahí, ordenando toda la discoteca. Y de ahí pasé a Rock and Pop. Ahora lo digo más rápido, no, porque es competencia. Digo a la otra radio ahora. Rock and Pop. Llego a Rock and Pop en un momento muy especial. Rock and Pop tiene que ver un poco con lo que es el contenido diferencial o lo que se entendía. Llegó cuando la radio tenía un año y medio. Un año y medio y la verdad que Rock and Pop creo que cumple varias cosas que la hizo diferente en aquella época. Primero en una radio nueva, pasaba todo el tiempo música. Era bastante zafada, por lo menos para lo que eran los cánones de comunicación en el año 87. En el año 87 ya vamos a pasar algo de lo que estamos pasando ahora y lo hubiesen cerrado todas las radios, ¿no? Pasaba música que nadie pasaba. Realmente era una radio distinta y no hay duda que triunfó y lideró durante mucho tiempo un segmento muy especial. Yo creo que ahí también teníamos contenido diferencial. Teníamos secciones distintas. No era el tipo de radio que se estaba utilizando. Pertenezco a una generación que tenía a un gran maestro como Lalo Mir a la mañana haciendo Radio Bangkok, un clásico que fue de la FM. A la tarde estaba Ari haciendo... Hacíamos feedback a la tarde. Después yo me voy de gira con Soda Stereo. Cuando vuelvo al mes y medio, Ari me dice que la había pasado muy bien solo. que había probado muchas cosas, que solo estaba muy bien. Tenemos una discusión. A nosotros nos iba muy bien y en ese momento Greenbank, que era el director de la radio, le planteamos que nos íbamos a separar. Nos divorciamos como pareja radial y yo me dedico a hacer otro programa que se llamó Malas Compañías. Malas Compañías también es un poco un quiebre en la radio. Llegó a tener el 78% de la audiencia, el 78% del share de ese momento. Cada 100 radios prendidas que había en ese horario, el 78% estaba escuchando Malas Compañías. Ahí lo comenzamos a hacer con Eduardo de la Puente. Y también creo que Malas Compañías pasó un poco a la historia porque tenía algunos diferenciales. No era parecido a lo que se escuchaba. Empecé a incorporar distintos grupos de gente. Pensaba que tenía que tener a alguien que haga la artística, otro grupo de gente que haga otras secciones y nosotros que nos encargábamos, como más que nada, de la columna vertebral. Yo creo que eso hizo que sea un programa muy dinámico, que sea un programa muy rápido. Habíamos inventado un par de secciones que había pegado mucho. Una de las que empezamos a hacer llamaba Contactos, que era que la gente llamaba y pedía una pareja para jugar al truco, para salir con un amigo, para hacer subofila, pueden hacer para cualquier tipo de cosas. Después también empezamos a hacer algo que era llamar a alguien que si tenía un problema con otro, se lo solucionábamos. ¿Alguien lo está haciendo ahora? Lo crié de chiquito. No. Pero leyeron lo de competitivo al comienzo. No lo puedo evitar. Es más fuerte que yo. Cada vez que veo que alguien está haciendo algo, se adelanta un poco a mi charla. Mi sueño es que cuando yo estoy al aire todas las radios se hagan shhh. Que no tenga sentido, que estén prendidas. Ya lo vamos a lograr. No vamos bien todavía. Pero vuelvo un poco al tema central. Hice feedback. De ahí después hicimos malas compañías. Podría ser peor. Un programa que hicimos a la tarde. Y después se nos ocurrió... Se va al halo de la radio. Era un momento muy especial. La radio estaba cambiando un poco de rumbos. A mí me dejaron. Echan a todos los que estaban en la radio. Me dejan a mí. Después me enteré que era porque tenía ojos claros y podía hacer televisión. De hecho fui a hacer Rock and Pop TV. Algo para olvidar. Realmente no voy a hablar de mi etapa televisiva. Pero sí voy a seguir hablando de lo que hicimos en radio. Que es Cuáles. Cuáles fue un programa armado de una forma bastante especial. Yo había escuchado muchas radios de chico. Mi mamá se la pasaba taladrándome la cabeza con Rapidísimo de la Rea. Escuché el Fontana Show. Todos tenían como pequeños pasos de comedia. Tenían móviles. Tenían secciones muy claras. Yo básicamente agarré eso. Lo modifiqué un poco. Y armamos Cuáles junto con Eduardo de la Puente. Después se le había sumado Marcelo Gatman. Cuáles. Me encanta esto. Apreta un botón y se va para adelante, para el otro. Lideró La Mañana durante 19 años. Durante 19 años el programa fue líder en su segmento. Creemos que armó una forma de ser radio. Hoy en día un poco lo lamentamos. Eso que tres personas se junten. Hablen sobre sus propias experiencias como único valor artístico. Y en base a eso después armar junto con distintos grupos de trabajo. Lo que yo considero que era contenido diferencial. Pero también había tecnología. Yo amo la tecnología desde hace mucho tiempo. Bueno, a eso lo voy a contar después. Contar la historia del mexicano. Ya se las cuento. Yo creo que Malas Compañías, perdón, que Cuáles empezó a tener algo y tenía algo muy tecnológico. Tenía tanto amor a la tecnología que empezamos a ver cómo podíamos editar, cómo podíamos disparar efectos de sonido rápido. Hoy en día lo mejor es más común que alguien está hablando de algo triste y le ponen el violincito. Alguien se equivoca y le ponen un puazo. Alguien está hablando de cualquier cosa que parece media normal y le ponen un reggae de fondo. Pero cuando lo habíamos comenzado a hacer con Cuáles, no pasaba. Nadie se había acercado lo suficientemente a la tecnología para poner esa velocidad. Como me pasó con la Z Spectrum, con el tiempo las radios comenzaron a comprar programas parecidos. Empezaron a utilizar otras cosas. Y a lo mejor nos fue más difícil sostener en base a la tecnología todo eso que estábamos haciendo. Pasa el tiempo, la verdad que nos va muy bien en la otra radio. Y hasta que llega un día que la radio la habían comprado un grupo mexicano que se llamaba CIE. Y viene quien era el presidente en ese momento de CIE, que es el mexicano acá que tengo que contar la historia. Y me dice, bueno, ¿cómo hacemos para estar más primero? Yo le digo que era un poco imposible y que tampoco íbamos a poder hacer más dinero. Porque ya estábamos totalmente saturados de publicidad. No había más elementos donde meterlos. Le estoy hablando de hace cinco años atrás. Cinco años atrás. Y me dice, bueno, ¿pero qué vamos a hacer para mejorar esto? Y le empecé a decir que teníamos que empezar a controlar un poco el contenido. Ya internet, indudablemente, había avanzado bastante. Nafter se había golpeado hacía poquitito. Pero bueno, indudablemente la gente ya estaba tomando algún tipo de cosas. Y nos empezamos a dar cuenta que había muchas cosas que ya se habían convertido en commodities. La música era un commodity. Hoy más que nunca. La música que yo puedo pasar, la puede pasar FM100, la puede pasar Disney, la otra radio, la otra radio prima de ella. Le gusta más la maldad que la charla, no lo puedo creer. Mirá, en las otras salas ya hay gente indignada gritando. Bueno. La cosa que le digo que a mí lo que se me había ocurrido es que teníamos que montar algo que sea que podamos controlar y que podamos generar nuestro propio contenido. Primero le empecé con que quería una casa. Una casa en donde armar todo. Y bueno, que sea como un valor agregado esta casa. El tipo me dijo que ni lo que me iba a comprar una casa. Después fuimos a un paso intermedio que se llamó Radio Z. Radio Z era un bar que estaba en Puerto Madero, que tenía como un estudio de radio y también había conciertos y se podía transmitir. Ahí creo que la equivocación que tuvimos con una radio como era la otra radio, como era Rock and Pop, Puerto Madero. Nosotros íbamos a tal vez un público más masivo, en donde pasábamos rock y la gente por otro lado. A lo mejor no se acercaban mucho ahí. Pero un poco basado en esa experiencia previa que había sido Radio Z, llegamos a la conclusión que me dieron el último piso que tenía el edificio de Rock and Pop. Ahí armamos lo que se puede haber llamado la casita a cuáles. La casita a cuáles tenía varios elementos. Tenía un estudio propio en donde nosotros podíamos producir, podíamos armar. No se los prestábamos a los otros programas. Los otros programas un poquito nos odiaban por todo eso, pero igual ya estábamos jugados, así que no había ningún tipo de problema. También tenía algo que habíamos armado, que era un estudio de bandas. La idea del estudio de bandas, algunos a lo mejor saben de qué estoy hablando, se llamaban Napolitano. En parte lo que tenía era eso, poder generar nuestro propio contenido. Porque lo que yo tenga, lo que yo pueda generar, no va a ser un commodity. Va a ser mío. Y encima, era el momento en donde ya las compañías discográficas, que todavía están así con los ojos abiertos, no saben lo que está pasando, se quedan así como impactados. Nosotros podíamos hacer convenios con los artistas y decirles, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y si llegamos a comercializarlo de alguna forma, bueno, no necesitamos un intermedio. 37 minutos, 35 segundos. Muy bien. El mexicano este me dice, que bueno, que todo bien, que él montaba todo lo de radio y comete un error histórico. Me dice, pero todo lo que vos pensás sobre internet, todo eso yo creo que a la radio no le va a afectar. Y dije, bueno, yo me hago cargo de todo lo que sea internet. Pongo los servidores, pongo lo que haya que poner, y yo armo la página, que es completamente al costado de lo que era la transmisión de Rock & Pop. Yo genero mi propio streaming y yo veo cómo voy llenando de contenido. Así armamos la página de Cuál es, hasta que un día se me acerca Luis Quinelli de una empresa que se llama Sion. Yo había estado con Sion en sus comienzos cuando era un BBS, cuando los Modena hacían... Bueno, y nos podíamos conectar de A4. Qué loco, ¿no? No estoy hablando de hace tanto tiempo atrás. Y me dice, ¿por qué no pones una camarita? Y realmente había un problema, porque hace cinco años atrás, aunque parezca bastante loco hoy en día, consumir tanto banda ancha tenía un costo altísimo. Y la verdad que nada de lo que podíamos generar podría llegar a darnos ingresos reales. Íbamos a perder mucha plata. Entonces le dijo, no, mira, yo conozco unos chinos que nos pueden desarrollar un programa. Ahí desarrollamos el primer peer-to-peer. Son gente especializada, casi todos los que están acá o en las otras salas. Básicamente y rápidamente hablando, habíamos desarrollado con unos chinos programando durante la madrugada, un programa en donde, bueno, uno se conectaba, le dábamos el 100% de la transmisión de internet. Cuando se conectaba a otro, le damos 50 y 50, y los otros 50 lo tomaban de nosotros. Y a medida que se iban conectando, iban compartiendo el streaming, y de esa forma nos había bajado muchísimo la cantidad de banda ancha que nosotros requeríamos para darle a la gente. Igual era bastante limitado. Entraban creo que hasta 2.000, 3.000 personas, y ahí colapsaba. Los chinos después tenían un problema, no tenían un player para poder aplicar todo esto. No sabíamos cómo hacer hasta que encontramos en la industria porno... Siempre hago un silencio acá porque alguien se ríe siempre, es como el colegio. Bueno, fuimos a ver unos señores, la industria porno es buenísima. Es buenísima, pero digo, es buenísima porque desarrolla muchas cosas para que sean rápidas, para llegar a la gente, hacen cosas accesibles. De hecho, empezaron a usar HD antes que nada. O sea, lo primero que se vio en HD fue algo increíble. Le comentábamos esto, necesitábamos un player. El tipo decía que le interesaba esto del peer-to-peer, cómo lo íbamos a utilizar, hasta que nos juntamos en Nueva York con la gente que en ese momento estaba haciendo megaporn en una oficina. Y estaban los chinos programando y los tipos... Y bueno, nos pusimos de acuerdo y ahí armamos el primer player que terminó funcionando en cuáles. Y pusimos la primera cámara. Todos nos decían que nos iba a sacar audiencia de radio. Que la gente que lo iba a escuchar o que lo iba a ver a través de internet, le iba a sacar audiencia a la radio. Mandamos a hacer con un pequeño grupo de chicos que estudiaban en sociología, que tenían que hacer un trabajo práctico, los engañamos un poquitito, y les dijimos, ¿por qué no hacen esto? Y nos hicieron una pequeña investigación de mercado. Con chicos de cuarto o quinto año ya estaban terminando sociología. Estaban entusiasmadísimos, necesitaban un trabajo práctico y ya necesitaban un informe. En ese momento descubrimos que casi el 20% de la gente que escuchaba a la mañana, ¿cuál es? Lo hacían a través de una computadora. Era altísimo. Era muy alto para no ser observado. Y dijimos, bueno, démosle algo más que simplemente audio. Y lo que hicimos fue ponerle servidores independientes a la casita colés. Empezamos a guardar todas las cosas en nuestros propios servidores, a dividir la música en distintos canales, a mezclarla de otra forma. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos armado como un pequeño estudio de grabación profesional, casi como una compañía discográfica. Y dijimos, ¿qué pasa si nosotros agarramos este material diferencial que le estamos dando a la gente, lo armamos, lo mezclamos y se lo ofrecemos rápidamente? En ese mismo estudio nos había dado hace cinco años atrás que la gente también se estaba empezando a comportarle, incluso los grandes como adolescentes. Dijimos, bueno, démosle rápidamente. Lo primero que hicimos como prueba fue agarrar una banda. A la banda le dijimos que buscamos 15 temas descatalogados. ¿Qué quiere decir? 15 temas que ya habían pasado el tiempo de los derechos para la compañía discográfica, para cualquiera. No había que pagar más que lo que se paga Zaddaic habitualmente. De esa forma ninguna compañía discográfica podía decirme, este tema es mío. Agarramos 14 temas de amor de rock y le pedí a los cafres que lo pasen a reggae. ¿No? Pusimos las cámaras adentro del estudio, pusimos tres cámaras y un switcher muy chiquitito para poder ponchar y dar otra cosa más que una webcam o una cámara estática. Y dijimos, bueno, lo vamos a repasar. Le dimos la oportunidad a la gente que elija esos 15 temas, ¿cuáles eran los 10 más votados? Y los 10 eran los que íbamos a emitir al aire. Esto fue lo que pasó en esa primera transmisión. Ese es el viejo estudio que teníamos. El concierto de los Capres salió en vivo. Apenas lo pusimos al aire, íbamos viendo cómo iba subiendo la curva y ese día se cuadruplicó el tráfico que teníamos habitualmente. O sea que cuando le estábamos dando algo y también funcionando un poco... Bueno, hombre, cállate. Y aún diciéndole, con el coso, perdón, funcionando y diciéndole, pónganlo, lo estamos pasando, bájense este programita. Era bastante engorroso también poder hacerlo. La gente lo hizo y le gustó y paró. Habíamos elegido justo el horario en donde las oficinas estaban almorzando, en donde estábamos andando. El concierto duró una hora. Una hora en radio en vivo. Pero en ese momento, y al día de hoy pasa algo muy parecido, nadie sabe cómo grabar de internet directamente lo que sucede en una radio o lo que está pasando en simultáneo. Puede haber algunos nerds, algunos techies que pueden agarrarlo, pero el porcentaje es bastante bajo. Antes había otras posibilidades. Cuando la radio venía con el radiograbador, yo me acuerdo cuando molestaba a mis amigos, que cuando ponían un tema, esperaba que un tarado como yo deje de hablar por la radio y cuando dejaba, soltaba la pausa y así nos grabábamos los temas. Hoy en día, incluso, no hay mucha gente que sepa cómo grabar esto. Entonces, esta obra que emitimos al aire, la compactamos, la mezclamos rápidamente y le dijimos a la gente de una compañía, ahí lo dice, Movistar, que queríamos probar el delivery de esto, a ver si la gente lo compraba. En aquel momento que empieza a haber ya un caos de la industria discográfica, un disco que estaba un mes, un disco importante, el disco de Cerati, pero solista de Cerati, hasta ese momento que recién había salido, había vendido 20.000 copias, con todo un marketing, con adelantos, horas y horas de grabación. Nosotros agarramos la hora que salió gratis por radio y que la escuchó todo el mundo, la empaquetamos y la vendimos vía celular, nada más. Lo cual acotaba bastante también el espectro de gente que lo podía tener. Vendió 14.000 unidades en dos semanas. No me quedé con nada. No, sí, me quedé creo que con dos pesos por cada uno, no me acuerdo. La banda ganó más plata, el negocio que habíamos hecho con la radio también le dio un ingreso que antes no tenía y funcionaba, pero pasó algo muy raro. Una vez que ya lo habíamos dejado, lo pusimos on demand. O sea, pusimos los videitos de lo que había sucedido, lo que había pasado. Hace media hora que estoy hablando. Es increíble, porque ahí nos dimos cuenta de algo. No saben cómo tomar una cosa en vivo, pero ya toda la gente sabía cómo chupar un video de una página. A las tres semanas, cuando pusimos los videos on demand, ni un disco más vendimoso. Porque claro, la gente podía chuparlo, se lo empezaron a pasar y como todo, ¿para qué voy a pagar si está acá? ¿No? Sí, digan que sí, si saben que lo hacen. Si empiezo a revisar todas sus notebooks, celulares, todo eso, seguro que ahí está. Pero fue una gran experiencia. Aumentó la audiencia en internet. No bajó la de radio, no perdimos share, no perdimos publicidad y empezamos a tener una ventana más en donde poder hacer las cosas. Le empezamos a poner más cámaras, con una inversión bastante baja. Eran cámaras, no eran webcam, pero eran cámaras semi-robóticas. Llega al final de mi contrato, y la verdad que a mí me gustaba cómo estaba funcionando, cuál es, si bien creativamente ya había caído un poco, 19 años, no hay proyecto que dure, salvo un matrimonio. Y yo tengo 22 años, por eso. 22 años de casado, claro. Y me proponen seguir renovar contrato para seguir haciendo las 4 horas de la mañana. Yo la verdad que, más allá de mi experiencia televisiva, y que yo creo que también es un factor, no tenía una urgencia económica, dije que no, que yo ya no quería hacer más esto, que yo quería probar si esto podía funcionar 24 horas. Lo que habíamos armado con cuál es, de poner cámaras, contenido diferencial, y ver si, porque yo realmente creo que eso, la radio era el único medio que tenía para crecer, la televisión, más de lo que estaba brindando, bailando, cantando, zapateando, rengueando, y no sigo, o lo que estaba haciendo, pero también porque te pone en un lugar demasiado inactivo, la gente ya empieza a consumir más horas en internet, lo habrán visto durante todo el día de hoy, ya nadie quiere esperar que se hagan las 9 de la noche para ver el programa favorito. O no lo ve, o lo ve cuando se le antoja, o se lo baja de, ahora cuevan a dos, quién iba a decir que iba a existir una cuevan a dos, o de cualquier sistema. Y le propongo hacer esto, dicen que no, que la inversión no valía la pena, o que no lo querían hacer, y yo ya había tenido una experiencia previa, que era ir al teatro, que está en Federico Lacroses y Álvarez Tomás, y transmitir desde ahí. Es increíble, cada vez que hemos hecho algo, que era distinto a lo que era el común de las cosas, la gente respondió, la gente lo miró, y agradece el contenido diferencial. Entonces dije, bueno, voy a buscar inversores para que me ayuden a hacer lo que era mi gran sueño. Tomé esta decisión, me podía haber quedado tranquilo en mi casa, o hacer un programa más durante tres años más. Tengo 48 años, me pareció que es mi última oportunidad, por lo menos con ganas, de hacer algo. También había perdido un poco el entusiasmo, y esto me lo devolvió. Y se me ocurrió hacer Vorterix. Vorterix... Traje la aramera porque... Era el momento del impacto, yo creí que iba a estar parado en el medio. Vorterix nace por dos razones como nombre, primero. Primero, si seguía llamando la página a cuál es, la gente de la radio decía que la página le pertenecía. Entonces, como soy italiano y un poco calentón, dije al otro día, dije, bueno, voy a buscar un nombre. Es una mezcla de cosas, no viene al caso por qué Vorterix, pero sí tiene que ver por qué tiene ocho letras. Los displays de las radios en los autos y de los celulares, lo máximo que captan son ocho caracteres. Si ponen menos, scrollea, o sea, se mueve. Y si ponen más, te dan una partecita, y después te ponen la otra parte. Entonces busqué algo de ocho dígitos. Solamente cuando ponen algo de ocho dígitos, se queda más segundo en pantalla. Eso es por leer el manual, ¿vieron? No hubiesen leído el manual de su auto, lo hubiesen entendido. No es poca cosa. Ustedes ponen otras radios y empiezan a escrobar. Cuando vos ponés Vorterix, lo van a hacer, estoy seguro cuando lleguen a sus autos. Duran cinco segundos. Ahí nació entonces Vorterix Rock. Vorterix Rock se basa en tres patas fundamentales. Parece algo muy moderno, no lo es hoy en día, por supuesto, que la experiencia que estoy haciendo es copiable y hay ciertas experiencias, a lo mejor no todas juntas, como la hemos armado nosotros en el mundo, pero indudablemente va a ir todo para ese lado. Yo solamente le gané de mano y tuve una expertise de dos años previos con cuál es para poder llevarlo a cabo. Y tú me haces compañía. Primero, recuperé un poco lo que era la vieja radio. En 1930, 1940, mis abuelos, mis padres no creo, pero a lo mejor iban a Radio El Mundo todos a ver a Nini Marshall, a las bandas de tango que había, a las grandes orquestas. Si venía alguien, lo habrán visto en viejas películas. Iban a una radio con ese hermoso micrófono, con la sigla acá arriba escrita en hierro. La gente iba a esos auditorios. Y después esto la gente lo escuchaba por radio, lo que no podían entrar era ese auditorio. En parte lo que busqué fue eso. Agarramos entonces, primero, para el Proyecto Aborte, agarramos una radio a través de otro grupo. Yo no quería comprar una radio en realidad. Esa es otra historia, doctor, ya se la cuento. Y dijimos, bueno, que lo que salga por la radio también esté contenido en otro lado. Y armamos un teatro. Agarramos ese teatro, lo pusimos originalmente como era en el año 1928. Ahora se los voy a mostrar un poquitito para aquellos que nunca lo vieron. Y hicimos una gran sala. La sala del teatro es como un estudio más de la radio. Y también hicimos un sitio que es Vortex.com, que también lo vamos a ver dentro de minutitos nada más. La radio está montada arriba del teatro. Tenemos un estudio de radio. Tenemos un estudio para donde tocan bandas. Tenemos un pequeño estudio offset televisivo, que es un gran ventanal que da a la sala del teatro. Y dentro del teatro podemos hacer lo que queramos. Cada lugar tiene seis cámaras robóticas en HD conectadas a un switcher. Pero a un costo que es el 15% de lo que saldría cualquier canal chico en la República Argentina. Y lo de las cámaras también es medio teórico, porque le estuve rogando a Moreno durante un tiempo largo. Esto sí, no lo voy a evitar, lo voy a contar. Y me dijo que no, que estaba cerrada la importación de cámaras de fotos. Y yo le intentaba explicar que no, que eran más parecidos a cámaras de seguridad. Y me decía que no, que como sacan fotos y filman, son iguales que las cámaras de fotos. Yo le dije que no. Me dijo, sí porque trae el chip, no él, no, una persona. Me decía, traen el chip de SD igual que las cámaras de fotos. Pero yo le decía que no eran cámaras de fotos. Después hice unas declaraciones en un diario y nunca más vi las cámaras. Pero tenía que ver con el tamaño de un órgano femenino. Ahora tengo las cámaras, lo logré. Todos los lugares tienen seis cámaras. Se puede transmitir tanto lo que sucede dentro del estudio de radio, como lo que sucede en el estudio de bandas, como lo que sucede adentro del teatro. Yo estoy buscando contenido diferencial. Y no me importa cuánto... Mi sueño es que Vorterix sea la FM número uno. Pero la FM va a terminar siendo un commodity también. Porque dentro de dos años, tres años, no lo duden, no más, las radios, de alguna forma, o conectándose a través de nuestros teléfonos, o tal vez porque el Wi-Fi no se inundó en todo el país, cosa que lo dudo, pero digamos, de alguna forma, las radios van a empezar a agarrar radios de IP, radios de Internet. Y va a ser mucho más barato que montar una radio con antena, con transmisor. Entonces, nosotros lo que estamos contándole, sobre todo a los clientes y a la gente, es no importa dónde nos escuchan, no importa dónde nos ven, no importa si lo hacen a través de Vorterix.com, no nos importa, como les voy a mostrar más adelante, que lo hagan a través de un celular, o si lo hacen escuchando la radio. Nos interesa el todo. Nos interesa básicamente que nos den todo esto que lo hicimos desde acá. Este fue el día de la inauguración del teatro. Una idea. ¿Cuánto vale una idea? Todo comienza con una idea. que después se convierte en un proyecto, en un caos controlado de gente y cemento, de pequeñas demoliciones y grandes construcciones, de hierro y mapostería, de cables y tecnología, de fuego y rock and roll. Una buena idea no tiene precio. Y si se convierte en realidad, no tiene límites. Hoy comienza una nueva era. Una nueva manera de sentir el rock. Un espacio creado para potenciar cada uno de tus sentidos. Complejo Vorterix Rock. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Teatro Vorterix. Una idea. Una realidad. El espíritu del rock. Levanta el telono. Yo le pongo los aplausos, puede ser que nunca nadie aplaude. No, no, ya le agradezco. Qué fácil es. Bueno, vieron cómo estaba el teatro de comienzo. En un punto lo que intentamos hacer es eso, es concentrar en un lugar donde podamos controlar el contenido, donde la gente pueda entrar a nuestro sitio de internet y elegir lo que quiere ver. Podemos transmitir al mismo tiempo en distintos streamings, ya lo hemos hecho, un concierto que esté pasando en el teatro y a su vez, otro hecho que esté pasando o en nuestro estudio de bandas o tal vez un evento especial como el Kilmer Rock que lo hemos transmitido. El Kilmer Rock, transmitiéndolo gratuitamente con una banda importante como era Foo Fighter y otras bandas más, en los tres días lo vieron en simultáneo casi 750.000 personas. 750.000 personas. Eso es mucho más que lo que tenía en ese momento al aire TN o cualquier canal de música que ya no pasa música. Mucho más que quiero, lo digo con todo respeto, seguramente le digo como datos estadísticos, como puede ser MTV, como puede ser VH1. La gente optaba y lo bueno que tiene es que la gente no es que lo agarró en un zapping, la gente prende la computadora, se mete adentro y toma la opción de verlo. Hoy en día la gente que va a Vorteris.com cada vez que pasamos un concierto, cada vez que damos un contenido, se quedan en promedio casi 35 minutos viendo lo que está sucediendo. Con números, por ejemplo, bueno, esto fue el Foo Fighter, pero cuando pasamos Charlie García, cuando pasamos conciertos gratis como fue Pito Páez del teatro, que nosotros ya tenemos costos absorbidos porque ya tenemos las cámaras, tenemos el lugar armado y todo hecho, lo vieron casi 70.000 personas en simultáneo al mediodía, un día de semana y después on demand lo vieron 250.000 personas más. El sitio, en realidad, vamos para el otro lado, no sé si lo han visitado, bueno, acá se ve un poco recortado, en realidad hemos armado como distintas columnas, nos habíamos fijado también que las cosas que más se veían no solo en la Argentina sino en el mundo son los sitios de noticia, casi todos los 20 primeros lugares siempre están ocupados en gran parte por site de noticias, está armado un poco como un site de noticias que uno puede ir recorriendo columna a columna, tener contenido diferencial, uno puede correr todo el sitio para atrás, ahí aparecen los subsitios y ahí podemos poner otro contenido más y a su vez podríamos hacer transmisiones en cada uno de los subsitios. La idea de Vorterix es dar una forma de ingreso de entretenimiento por el momento el rock, a partir de este septiembre Vorterix va a entrar a transmitir todo lo que se escuche a través del 103.1 de la FM se va a ver. Si vos estás viéndolo a través de nuestra página se va a abrir una ventana al costado y lo que escuchen como música en la radio el que lo esté viendo a través de internet va a ser un video. En el caso de que no haya video sobre la banda que estamos emitiendo porque no se hacen videos de todos los temas van a tener información sobre la banda. Si no quieren ver eso pueden correr todo el sitio seguir visitando el sitio y seguir solamente con streaming de audio. y nuestro sueño es que alguna vez sea un ingreso de entretenimiento en simultáneo de lo que quieran ver que si quieren ver el Pepsi Music como lo vamos a transmitir lo puedan ver pero si quieren seguir escuchando la radio puedan verlo y después diversificarlo a no solo la gente del rock si podemos agarrar no sé no le digo cumbia pero otro tipo de actividades que le pueda interesar a otro público vayámonos al carajo pongamos música clásica ojalá también lo podamos hacer estamos ahora intentando hacer una alianza que casi la tenemos terminada no quiero anticipar demasiado pero con un lugar parecido a Vortex acá en Capital Federal en Córdoba que también le estamos poniendo cámaras y va a ser también la repetidora de la radio y muchas veces vamos a generar contenido desde Córdoba para todo el país con audio y video y cuando se superpongan con algunas cosas o con distintos eventos que la gente elija que quiere ver si quiere ver la transmisión Megadeth no sé no va a ser Megadeth pero esta banda en Córdoba o tal vez en Buenos Aires también estamos haciendo ahora una alianza parecida con un grupo chileno en donde también vamos a armar otro Vortex y la gente que entre desde Chile bueno elegirá como en muchos otros o automáticamente si quiere ver el contenido de lo que sucede dentro del Vortex Chile o lo que empecemos a hacer a nivel regional porque se nos abrió otra puerta a partir de ahora nosotros podemos empezar a comprar contenido es el caso ahora de Slash que va a venir a la República Argentina no lo hicimos a través de ninguna productora lo hemos hecho nosotros y si tuviésemos una red armada que es Perú, Chile, Argentina nosotros podríamos transmitir desde cualquiera de esos Vortex o la gira o parte de los conciertos o comprar un concierto y transmitirlo vamos a tener que empezar a generar contenido aún sabiendo que a la larga ese contenido también va a ser parte de cómo vamos a tener que negociar algunas cosas con esto de Vortex también tuvimos que armar otras empresas para controlar un poco más lo que estábamos haciendo por un lado tenemos quienes comercializan Vortex Radio que se encargan de la parte más rígida de lo que es nada más que la FM armamos una empresa que se llama Guacamole que genera todo lo que tiene que ver nuestra publicidad digital por otro lado con todo el tiempo ocioso porque Vortex no se lleva tanto también estamos dando trabajo a terceros de esta forma se autofinancia para Vortex y generamos cosas para terceros y no tenemos tiempo ocioso y no hace falta que paguemos lo nuestro porque lo termina pagando un tercero a la larga y también acabamos de abrir Apterix que es una empresa que hace aplicaciones para móvel y es primero que le sirvan a Vortex lo hemos hecho una hace poco para el Quilmes Rock en donde le dimos una aplicación al cliente Quilmes que le servía para su festival estamos generando otra ahora para Pepsi y de esa forma poder darle a un cliente ir con toda una respuesta no solo de radio sino también digital tanto para lo que son las plataformas .com como es Vortex como también puede ser para sus celulares la primera aplicación que estamos haciendo también para por Apterix es la aplicación de Vortex Dios mío parezco psicótico ya no soy psicótico esta es la aplicación que estamos armando se lo estoy mostrando ahora por primera vez cuando ustedes apretan en el medio aparece mi hermosa voz en el canal replica un poco lo que es la web pueden ver programación también pueden recorrer hicimos un programa integral que tenga que ver y que mantenga también la gente conectada lo vamos a sacar primero para Android y para iPhone se puede ver lo que son los tuits de Vortex o también los hashtags para seguir manteniendo cierta comunicación de lo que queremos hacer gracias